Diez años de Francisco como Papa se cumplen este lunes. Para celebrar esto hay una marcha, una caminata, una juntada y esto lo está manejando el padre Pepe y con el padre Pepe está nuestro querido. Gracias por ver el video. 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 A veces hay lo del narcotráfico, los efectos que trae en distintos lugares, pero del otro lado están toda esta gente que vos vas a ver aquí y muchísima más que no pudo venir y otras organizaciones que trabajan en prevención y en recuperación. O sea, que arman en un barrio el deporte, arman las capillas con campamentos, arman una buena escuela y bueno, ellos trabajan para que el pibe no caiga en la droga. Y después tenés un montón de pibes que cayeron en la droga y tenés un montón de gente como la que vas a ver acá que los ayuda a recuperarse y que puedan volver a sentirse felices, buscar un horizonte. Y nosotros hicimos una peregrinación por todo el país, recorriendo todos los lugares y vas a encontrar aquí gente de todos los lugares en donde hemos pasado, en donde están trabajando al igual que nosotros acá en Buenos Aires, con la misma fuerza, con las mismas ganas y con el mismo espíritu. Padre, ¿viste lo de Rosario? Y si viste lo de Rosario, ¿qué análisis hacés de todo eso que está sucediendo ahí en esa ciudad? Bueno, tenemos realmente esa realidad que es el narcotráfico. Nosotros más bien trabajamos la prevención y la recuperación. La Argentina tiene que volver a pensar en la comunidad organizada. La comunidad organizada permite que en un barrio se desarrollen instituciones fuertes que hagan que un chico no tenga que sentirse identificado con alguien que es un soldadito o con una pandilla. Se puede sentir identificado con los colores de su club, con los colores de su parroquia, con los colores de la escuela. A eso apuntamos, que la Argentina vuelva a ser la Argentina de antes, en donde los chicos no tenían esa necesidad de identificarse con la pandilla. Se identificaban con grupos que realmente le hacían mucho bien. Pero viste lo que es la rebelión del pueblo, ¿no? Porque la gente cansada, con una masa o un martillo, ¿estar así, padre? Yo digo que eso tiene que transformarlo y está bien, porque es la reacción popular. Después, en este tiempo, transformarlo en esto que estamos diciendo, en una construcción comunitaria. Porque si no, hoy se rompe esto, pero mañana van a seguir en otro lado. Entonces, lo importante es, en los barrios en donde se identifica eso, hay que trabajar con más fuerza generando instituciones que ayuden a los chicos. Padre, te ofrezco, ponete este auricular, es el único que anda. Está Ana y Fede, ¿sí? Conectados. Padre Pepe, chicos, hablando con ustedes. Padre, buen día. ¿Cómo le va? Federico Frick, los saludan, Abelia Cerezo y todo el equipo. La verdad que la tarea de sacar a los chicos de la droga, de sacar a los chicos de la calle, entiendo que debe ser dura, día a día. También debe tener lo suyo de gratificante. Pero, ¿cómo es? ¿Cómo es encarar cada día de cada semana con este objetivo? Con esto de decir, bueno, de esta manera, o con la fe, o con la esperanza, o con el trabajo, salgamos de un flagelo como es la droga y pongámosle otra cara y empecemos a crecer. ¿Cómo es esa tarea, Padre? Mirá, es una tarea que, como decís vos, por las dificultades hay que tener mucha constancia, tenemos que tener mucha fortaleza, no es un trabajo que podamos decir es soplar y hacer botellas. Para el impaciente no sirve tener que ser un trabajo de una persona que sabe, que se enfrenta a una tarea que le va a llevar mucho tiempo. Y por eso los grupos nuestros están atentos a eso, saben que es un trabajo a largo plazo, como el de prevención también, porque un profe de deporte sabe que empieza con un pibe chiquito, pero tiene que terminar con un joven que esté jugando a la pelota o al volei, o a lo que sea, y compitiendo en las ligas en donde están, en sus provincias. Creo que todos estos trabajos implican mucha constancia y mucha paciencia. También saben que es lo que le queríamos preguntar, ¿qué es lo que van a llevar? ¿Qué actividades van a llevar en el día de hoy justamente para tratar de ayudar un poquitito y de visibilizar la tarea que están haciendo? Digo, ¿no? Es importante que ayuden a los chicos, pero quizás la gente sin saberlo puede darles una mano, puede colaborar, puede acompañarlos en esta tarea tan humana que ustedes están llevando adelante. Mirá, hoy vamos a tener, acá estamos en la Quinta de los Maristas, pero están los chicos con sus grupos y van a tener sus actividades. Y a las 4 de la tarde los invitamos a todos a una procesión para llegar, que va a ser más fácil quizás para los que nos están escuchando, a las 5 de la tarde a Luján. Y ahí vamos a tener la misa popular y también que vamos a tener videos de Francisco, videos realmente muy lindos de cuando se originó el Hogar de Cristo. Y después vamos a tener un festival que va a transmitir valores porque están nada más y nada menos que Palito Ortega y Nahuel Penisi. Así que los elegimos realmente porque ambos transmiten valores. Entonces Palito viene siempre, Palito es parte casi del Hogar de Cristo, te diría. Sí. Y por otro lado a las 11 de la mañana están invitados a la dirigencia política, al Cabildo, hemos invitado a todos, nos hemos tomado el trabajo de invitar a todos, gobernadores, pero especialmente al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al gobernador Axel, al presidente, a la vicepresidenta, que no pudo venir la vicepresidenta y entonces me pidió si podía ir a visitarla al Senado y firmó ya el acta de ni un pibe menos por la droga. Así que están invitados todos, hay gente de distintos espacios políticos. La idea es que en ese acto que vamos a hacer... Que se unifiquen todos. Pequeños, Cabildo, porque... Claro, y que además, viste, como es tiempo de elecciones, todos piensen qué van a hacer con este lema ni un pibe menos por la droga, que realmente invita a reflexionar. Yo creo que los espacios que tienen tienen que pensar de qué manera. Muchas de las cosas que dije recién y hay otras tantas que pueden salir de los estados municipales, provinciales y, por supuesto, de la nación. Padre, ¿qué significa para los argentinos, y conociendo que usted tiene una relación estrecha con el Papa Francisco, que en su momento Bergoglio se haya convertido en Papa, cosa que se conmemora el próximo lunes? ¿Qué es para los argentinos? ¿Qué es para los cristianos? ¿Qué es para el mundo esta terrible y hermosa y gran bandera que tenemos de tener al Papa de nuestra nacionalidad, obviamente? Mira, yo creo que tenemos un líder mundial argentino. Así como... Por eso hoy la convocatoria es con banderas argentinas. No queremos banderas que distingan. Viste que en el mundial salías a festejar y no te importaba con quién te abrazabas. Si era de una religión, si era de un partido político diferente, si era de una... Todos se abrazaban. Era la bandera argentina y haber cumplido un objetivo. Nosotros tenemos un líder mundial que todos están mirando, escuchando, valorando su palabra. Y bueno, creo que eso tenemos que volver a resaltar en estos 10 años. Y por otro lado, tratar de escucharlo en todas las cosas que está proponiendo, que son realmente muy interesantes y que pueden cambiar muchas cosas que hoy la humanidad está sufriendo. ¿Sabés qué te quería preguntar? Si había algún mensaje, si tuvieron la posibilidad de contactarse con el Papa. Y si él les pudo enviar algún mensaje, ya sea escrito, grabado. Me parece que es importante que la gente en la Argentina se unifique, crea, ayude, sea solidaria. ¿Quién mejor que el Papa, que es el representante nuestro en el mundo? Sí, hoy mandó una carta que va a ser leída en la misa. Va, hoy no, lo mandó hace en la semana. En ocasión de los 15 años del hogar de Cristo. Viste que a él no le gusta hablar de sus aniversarios, ni de sus cumpleaños, ni de nada. Entonces, habla más bien de los 15 años del hogar de Cristo. Y yo creo que el hogar de Cristo expresa un poco la iglesia que él quiere. Esto es cuando te habla de la iglesia pobre para los pobres, una tienda de campaña donde entran todos. Esto de tomar la vida como viene. Bueno, es como que el hogar de Cristo expresa, no digo que sea lo único, pero es una de las expresiones de la iglesia que Francisco quiere. Padre, ¿qué le dicen los chicos o todo este trabajo de sacar a los pibes de la droga? ¿Cómo es la charla? ¿Cómo es el mano a mano? ¿Cómo es el momento en que el pibe se da cuenta que ha dado un paso adelante, que ha dejado los excesos, que ha dejado las adicciones, que se ha alejado del consumo? ¿Cómo es la charla mano a mano que usted tiene con los chicos mostrando esto que debe ser, me imagino, extremadamente satisfactorio? Mirá, realmente es una de las... Esta pregunta te agradezco porque es una de las cosas más importantes que tiene nuestro hogar, que son los acompañantes pares, así los llamamos. Son personas que están ya en un paso adelante y entonces acompañan a los pibes que están recuperándose a poder salir de las drogas. Y muchas cosas, por ejemplo, hay que acompañarlo al médico, hay que acompañarlo a sacar el documento, hay que darle una palabra en el momento que se siente medio bajoneado. Es un trabajo realmente de constancia y de acompañamiento muy grande y muy valioso. Durante toda la peregrinación que hicimos en estos 6, 7 meses, estos dos muchachos fueron los que estuvieron haciendo la misión. Entonces convencieron a muchos para que se recuperen y también a muchas madres les transmitieron esperanza porque viste que las madres son las que más sufren porque ven que su hijo está hipotecando la vida. Entonces de pronto ve que el que le está hablando es un pibe que pasó por lo mismo, pero lo ve bien y bueno, la madre vuelve a tomar confianza de que su hijo puede andar bien también en la vida. ¿Sabe qué le iba a preguntar, padre? ¿Cómo es hablar con los chicos? O sea, nosotros todos los días lamentablemente contamos lo que es el flagelo de la droga. Todos los días lo contamos. Con los chicos que consumen, con los que venden, con los que están de un lado y con los que están del otro. Pero ¿cuál es el momento en donde ellos realmente se dan cuenta que están sufriendo una adicción difícil de la que no pueden salir y tienen esa voluntad de hacer un antes y un después en su vida? ¿Cómo es ese proceso? Porque me imagino que en algunos momentos, lo agrego a Fede también, por supuesto, en algunos momentos uno dice, quiero esto, pero no puedo, no tengo la voluntad, me es difícil, no puedo salir, me doblega la... No, hay un tema del cuerpo. El cuerpo lamentablemente cuando la droga entra en tu cuerpo, entra en un proceso químico donde el cuerpo a veces pide, por eso recién el padre Pepe me imagino que hablaba de la medicina en este punto. Claro. Más allá de la acompañar y de charlar, la medicina juega un papel fundamental. De ir y volver, de ir y volver con lo difícil que es sacarlo definitivamente de la droga. Es un proceso, como te decía, largo y que no es para todos el mismo camino, viste. A veces yo, por ejemplo, te digo, tengo cuatro casas, los chicos están en situación de calle, van a la primer casa que es Carlos Mujica, empiezan a tener hábitos de bañarse, de comer juntos, reuniones de autoayuda, después pasan a una casa de segundo umbral, ahí empiezan a tener ya su habitación, empiezan a pensar en la granja, van a estar dos meses en la granja pensando en su rehabilitación y ya con más seriedad, un camino espiritual y desintoxicación más serio. Y después empiezan las salidas, reconectarse con la familia, reconectarse y después van a vivir a una casa en el barrio, yo estoy en las villas de José León Suárez, que se llama Estación Jesús, porque está al lado de Estación León Suárez. Y bueno, de ahí se armaron el proyecto de vida, ¿no? Entonces, como verás, son muchas personas las que van conectándose. De hecho, le pusimos la primaria y la secundaria dentro de este proceso para que vayan también ocupándose, lo mismo que la escuela de oficio. Entonces, además de toda la parte espiritual, además de la parte de la medicina, del psicólogo, es decir, es muy importante que tengan el tiempo ocupado y orientado, ¿no? Y eso tienen realmente gente que los va acompañando bien. Bien, padre, le agradecemos muchísimo este contacto con nosotros con tiempo real. La verdad es que es importante, no solamente el camino de fe que usted lleva adelante, sino el acompañamiento para los chicos que tanto lo necesitan. Así que desde acá le agradecemos muchísimo la tarea tan honrosa que lleva adelante. Seguramente, seguramente vamos a estar en minutitos nada más acompañándolo en otro tramo de lo que va a ser en el día de hoy un día de festejo. Gracias, Rodo, también por la cobertura. Gracias. Muchas gracias.